Buenas noches, pastor, bienvenida. Buenas noches. Bien, continuamos con la historia del 20 y 100. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahora, también hay que identificar muy bien el concepto de iglesia. Cuando hacemos el estudio de la iglesia, tenemos que entenderlo, a qué nos estamos refiriendo con iglesia, no solamente desde el... Hay un concepto de iglesia bíblico, hay que entender, hay un concepto de iglesia bíblica, la Biblia habla de iglesias locales, también habla de la iglesia universal, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que empezar. Entonces, cuando nosotros estudiamos historia de la iglesia, tenemos que hablar de eso, de la iglesia universal, no podemos reducir el estudio de la iglesia solo a un determinado grupo de iglesias, o una iglesia en cierta localidad. Entonces, cuando hablamos de historia de la iglesia, tenemos que hablar de la iglesia en su conjunto. Y entre ese conjunto de iglesias que estaban diseminadas en el mundo de ese entonces, escogemos las iglesias más representativas, ¿no? Entonces, existían dos iglesias representativas en este tiempo. Uno es la iglesia en Roma, otra era la iglesia en Constantinopla, ¿no? A la iglesia de Roma se le consideraba como la iglesia occidental, y la iglesia de Constantinopla se le conocía como la iglesia ortodoxa oriental. Aparte de la iglesia en Constantinopla, o la iglesia bizantina, habían otras iglesias. Estaba la iglesia búlgara, que también es ortodoxa griega, incluso es la iglesia que va a tener más influencia hacia la parte norte, hacia la parte de Germania, a la parte de Francia, a la parte incluso rusa, ¿no? La iglesia de, estamos hablando, la iglesia de Bulgaria, ¿no? Bulgaria también está en la región de Grecia. Incluso Constantinopla antes pertenecía a Bulgaria. Estaba sometida a Bulgaria. Pero luego la iglesia búlgara se expande hacia el norte, hacia, llega hasta Rusia, ¿no? Entonces, ya, ahora tenemos la iglesia de Occidente de Roma, la iglesia de Oriente, con su variedad, ¿no? Tenemos la iglesia búlgara, y las iglesias más orientales, las iglesias persas también, ¿no? Hay iglesias nestorianas, al sur también iglesias en África, como habíamos visto en el ciclo anterior. Entonces, cuando hablamos del contexto histórico de la iglesia de la media, nos vamos a referir más que todo a la iglesia Roma y a la iglesia Bizantina, ¿ya? Ahora, hemos visto la semana pasada que el Imperio Romano cae, pero no la iglesia, eso es lo que tenemos que también diferenciar, ¿no? Una cosa es que el Imperio Romano haya sido tomado por los, por los bárbaros, pero eso no significa que la iglesia desapareció, ¿no? La iglesia búlgara, acá está la iglesia búlgara, pero también está claro, ¿no? A esta iglesia me refería, ¿no? Bueno, hablaba de la iglesia de Bulgaria, me estaba refiriendo a esta iglesia que va a influir más hacia la parte norte, incluso hasta Rusia. Va a ser una iglesia muy importante, que se habla muy poco, ¿ah? Es una iglesia que va a crear incluso antes del idioma cocto, la iglesia búlgara va a tener ya una escritura. Eso es lo asombroso de esta iglesia búlgara. Incluso cuando se estudia la historia de Bulgaria, nos remontamos hasta Macedonia misma, ¿no? Esta parte inferior que es Tesalónica, lo que es Macedonia, acá antes era Macedonia, era parte de la iglesia búlgara, incluso también, como les dije, parte de Constantinopla, pertenecía a la iglesia, a Bulgaria. ¿Cómo se le conocía Bulgaria? Antes de Cristo se le conocía como Macedonia, o como también se conocía como el reino Tracio, los Tracios, ¿no? Pero si es que entendemos que Bulgaria era Tesalónica, Macedonia, significa que era una iglesia creada por el apóstol Pablo, ¿no? Ustedes saben que Pablo mandó cartas acá a Tesalónica. ¿No? Acá dentro de estos reinos griegos también estaba Atenas, ¿no? Como vemos hasta acá, ¿no? Hasta Atenas. Entonces, antes esto era, acá al norte, sin embargo, era el reino Tracio. El reino Tracio era uno de los reinos importantes dentro de las ciudades griegas, ¿no? De esos Tracios, pues, sale lo que es la, ahora, también se dice que el reino Tracio o el reino griego se va a expandir hacia el norte y van a, luego de ahí van a salir lo que se conoce después como los reinos bárbaros o los reinos godos, ¿no? Entonces, Bulgaria es una, es la cuna de los imperios franco-germánicos, en realidad. O sea, esto va hacia el norte. Entonces, Bulgaria va a ser la cuna de los imperios franco-germánicos, o como otros suelen considerar como los imperios godos o los imperios bárbaros. O sea, por eso es que Bulgaria no era tan bárbaro. Cuando dicen, ah, los bárbaros entraron a Roma, no es que eran tan bárbaros, eran griegos, eran griegos que se habían expandido a esas zonas y luego tratan de recuperar más bien sus territorios, porque Roma al final invade estas zonas y ellos por eso van hacia el norte, ¿no? Y ya en la Edad Media Bulgaria o estas zonas, estas zonas griegas que nosotros encontramos en las cartas de Pablo, Tesalónica, Macedonia, estas zonas griegas van a estar en momentos dentro del Imperio Romano y en otro, del Imperio Romano de Occidente y en momentos dentro del Imperio Romano de Oriente. Pero ahí va a haber esas discrepancias, ¿no? En el territorio. Esta iglesia búlgara va a ser una iglesia ortodoxa, como le dije. De esta iglesia va a salir las iglesias ortodoxas, griegas, las iglesias rusas, muy ortodoxas, mucho más que las del Imperio Bizantino. Las iglesias del Imperio Bizantino van a ser iglesias ortodoxas griegas, pero van a ser más liberales que las de Bulgaria. Estas iglesias de acá de Constantinopla van a ser más liberales. Si se dan cuenta o conforme a lo que hemos estado viendo en la historia, la iglesia de Constantinopla, o después que sale de ahí el Imperio Bizantino, son los emperadores, son cristianos, pero si se dan cuenta, hacen la guerra. O sea, toman las armas, ¿no? Entonces, incluso en el Imperio Bizantino no se permitía a cristianos muy radicales, devotos, porque el Imperio Bizantino como imperio amenazado tanto por el Islam y además por los bárbaros, entonces necesitaban un ejército. Ahí que vengan hermanos o cristianos que digan que las guerras no son permitidas en la Biblia, entonces, ¿qué hacían los emperadores? Perseguían a esos cristianos. Perseguían y los aniquilaban, porque ellos necesitaban que Constantinopla, aun cuando son cristianos, necesitaban que sea un imperio de guerreros, ¿no? Entonces, había iglesias búlgaras en Bulgaria, esta zona de acá, que eran muy conservadoras, no se dedicaban mucho a la guerra. Pero, como todo imperio, también habían ciertos, o el Imperio Búlgaro, más adelante, también va a someter a algunos cristianos hacia las guerras. Precisamente, el Imperio Búlgaro va a contrarrestar la invasión islámica acá en territorio cristiano. No se habla mucho eso en la historia, ¿no? Más se habla del Imperio Bizantino, del Imperio Romano, y muy poco se habla de la importancia de Bulgaria acá en medio de estos dos territorios. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tratan de ingresar el islam Bulgaria, los ejércitos de Bulgaria lo detienen, ¿no? Y retienen por un momento la invasión musulmana. O sea, uno de los países europeos que demoró en ser invadido por los musulmanes fue precisamente Bulgaria. Y es uno de los últimos países europeos que se libera del islam hasta la actualidad. Porque acá la zona de Turquía ya hasta la actualidad sigue siendo islámico. Acá en Constantinopla hasta la actualidad es islámico. Pero Bulgaria en el siglo XIX antes de la Primera Guerra Mundial se liberan del islam literal. No solamente del islam, incluso de la presión rusa. Entonces ellos vuelven a sus orígenes. Es el único país europeo acá que había sido por el INAM que se independiza del islam. Perdón, en la zona griega. ¿Ya? Entonces es muy importante esta historia también de Bulgaria. Pero vamos a verlo poco. Como digo, la historia de la iglesia que se estudia normalmente en los seminarios es la historia de la iglesia bizantina y romana. y muy poco de la iglesia vulgarana. Pero vamos a tomar en cuenta de lo mismo del sacro imperio romano que hemos estado viendo, ¿no? Que se crea después, ¿no? habíamos visto también a ver acá, ¿no? El inicio de la Edad Media habíamos visto que empieza en el siglo V con la caída del Imperio de Occidente, el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Ahora, el Imperio Romano de Occidente cae después de los concilios, de los primeros concilios, antes del 476, por acá, ya se habían dado varias querellas entre la iglesia oriental y la iglesia occidental con respecto a ideas del cristianismo, que vamos a verlo ahora, esperemos que nos dé tiempo para ver eso. Pero ya el 476 ya había habido, ya había, ya se había realizado el concilio de Nicea como hemos visto, ya se había realizado el concilio de Constantinopla, luego se realiza el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, entonces ya habían, había habido problemas dentro de la iglesia, justamente por esos problemas de que no hay apoyo a la iglesia de Roma y al final Roma cae, Roma va, Roma va a tener que caer, porque también precisamente por estas divisiones teológicas el emperador de Constantinopla no va a ayudar al emperador de Roma. Roma va a ser convertida en reinos feudales, que significa que se van a distribuir el imperio entre dueños de tierras. ahora esto también es importante ver porque en el imperio romano es el imperio romano ha sido invadido si se puede decir por una gran cantidad de esclavos que hacían el trabajo de sembrar, cosechar o otros oficios. Entonces los que eran maestros en los oficios, los que eran artesanos perdían su trabajo, su economía, porque el trabajo que ellos realizaban los artesanos cobraban a las personas. Sin embargo cuando se trajeron a los a los esclavos los artesanos perdieron el negocio, se iban a la quiebra. Entonces ¿qué preferían hacer los artesanos? Dedicarse a la agricultura, dejar sus avanzos, tecnologías y dedicarse a la agricultura, sobrevivir pues, ¿no? Porque los esclavos habían quitado el el trabajo de los artesanos. Claro, a la gente le convenía tener esclavos que tener artesanos que le van a cobrar, ¿no? Entonces por eso también se cree que fue el problema de la decadencia del imperio de Apobo. Ya no había producción. Entonces bajo la invasión de los pueblos bárbaros Roma cambia de un imperio a a colonias feudales, o sea, personas que tenían territorios donde se podía sembrar, cosechar, donde se podía criar animales, donde puede haber alimento, que era lo más importante ahora en este tiempo, ¿no? y los que van a tener a cargo esos territorios se les va a dar el nombre de reyes, no de emperadores, simplemente reyes. Italia va a ser dividida en muchos reinos, no va a ser el mismo. Habíamos visto también de la aparición del islam, ¿no? en esos tiempos, años 600, ya después de la caída del imperio romano, ¿no? Esto en la parte sur, en la parte arábiga, ¿no? Incluso al sur de Palestina, es esto, ¿no? Donde aparece el islam, Mahón. Y esto vimos la semana pasada, hablamos de que el islam se crea por influencia cristiana y por influencia judía, ¿no? Tiene doble influencia cristiana y judía. Precisamente cuando tú lees el Corán, se va a aceptar mucho de la historia del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, y van a creer en la concepción de María, pero van a ser monofisitas, o mejor dicho, van a creer que Dios es un, no van a creer que Jesús es Dios porque rompería, si el Islam cree que Jesús es Dios, entonces ya Dios no sería uno, pues ya para ellos estaríamos hablando de dos dioses, y más si hablamos que el Espíritu Santo es Dios, para el Islam ya eso es exagerar de de la unicidad de Dios, ¿no? Entonces, el Islam va a ser monoteísta y va a tratar de regresar a buscar el nombre antiguo de Dios, ¿no? Alá procede de él, el nombre antiguo, el nombre, si podemos decir, casi calaneo de Dios, ¿no? Él, el Oja, y de ahí va a salir el Alá, ¿no? Es toda una historia esto también que de repente no nos permite el tiempo porque en este tiempo Arabia, estas zonas arábigas, adoraban en la Meca a una, a unas, a un, eran, eran politeístas a muchos Dios, entonces, ¿qué hacen los, las autoridades de Arabia para unificar a las tribus o construyen lo que es en la Meca una, un cubo, ¿no? Un cubo y ahí dentro del cubo meten todos los dioses de las tribus y para que las personas, para que las tribus se unifiquen, ¿no? Y todos vengan a adorar en ese lugar, la cava, ¿no? Entonces, la gente ya no estaba dispersa, todos iban a adorar a la cava, ahí están todos los dioses, ¿no? ¿Qué hace Mahoma? Mahoma al convertirse al cristianismo según él por revelación, entra al, a la cava de la Meca según la historia conocida, es que él saca todos esos dioses que estaban dentro y los destruye y solamente él ordena adorar a Allah. Entonces, obviamente que a Mahoma lo van a perseguir por hacer eso, ¿no? Porque sacó a su dios, pero por ahí iba a haber una rivalidad entre Mahoma el islam que predica él y los otros grupos ahí este árabes. Y va a haber toda una controversia. En momentos Mahoma se va a unir con judíos, luego este el grupo contrario de Mahoma se va a unir con cristianos, luego estos grupos contrarios de Mahoma se van a unir también con judíos, entonces Mahoma al ver esa traición va a matar a judíos y también va a perseguir a judíos. después al final quienes van a someter al imperio árabe bajo el islamismo no va a ser no va a ser este precisamente Mahoma sino quienes van a someter a ese imperio al imperio árabe va a ser este el otro grupo contrario no va a ser Mahoma ellos van a crear toda la la historia de Mahoma van a hacer el libro de Mahoma pero Mahoma no según ellos dicen que escribió Mahoma pero bueno está para verlo no comprobar bueno como les digo el tiempo de este Zoom es muy cortísimo me está saliendo que tengo diez minutos para continuar así pastora Nerida aún falta crear el Zoom aún faltará crear el Zoom terminamos estos diez minutos intentamos pastor si tendré que crear nuevamente no y pastor con tranquilidad nada más ya gracias sí bien entonces vamos a ver vamos a continuar eh y luego ese grupo que estaba que se oponía antes a ah ya ya no ya no hicieron bueno terminamos este ingresamos entonces ese nuevo grupo o mejor dicho el grupo que después de Mahoma son los que hacen este el Corán y todas las leyes islámicas en este caso entonces se puede dudar mira de la Biblia se hace exégesis hermenéutica crítica literaria crítica histórica se hace análisis de los originales se va a las arqueologías para ver si lo que dice la Biblia es verídico no se hace tanto estudio para comprobar que la Biblia es realmente tal como dice palabra de Dios inspirada por Dios pero ¿cuántos hacen exégesis del Corán? ¿cuántos han hecho crítica histórica al Corán? ¿cuántos han hecho crítica literaria al Corán? ¿cuántos han hecho análisis arqueológico del Corán? nadie ¿y cómo creen que palabra de Dios? y cuando se hace crítica literaria se encuentra que el Corán es copia y algunos manuscritos cristianos muy antiguos claro que no eran canónicos pero es copia imagínate y eso haciendo un análisis crítico simple imagínate que haga un análisis crítico más profundo del Corán van a encontrar muchas contradicciones peor que la Biblia que lo que aparentemente creen que la Biblia tiene contradicciones pero bueno también es una religión del libro tanto como la cristiana y así como la Biblia el libro cristiano se somete a tanto escrutinio debería ser lo mismo con el el Islam y con los otros con las otras religiones del libro como también el mormonismo también tiene su libro se ha hecho análisis histórico a ese libro se ha hecho un análisis crítico se ha hecho una investigación filológica tanto al Corán como a los porque nosotros tenemos originales el Corán se supone que debe tener originales igual que los libros del mormon pero no se hace pero si a la Biblia que extraño bueno pero logran someter a todo las tribus árabes al 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 Islam y el Islam son es bien radical la gente la gente se va a someter no por voluntad sino por la fuerza o te sometes o tu cabeza así invadían los árabes o sea o son islámicos o y los islámicos decían puedes ser cristiano practicar el cristianismo pero tu impuesto va a ser el doble de la misma manera decían a los judíos puedes practicar el judaísmo que desees pero el impuesto que vas a pagar para practicar el judaísmo dentro de nuestro territorio tiene que ser el doble sino la cabeza el islam va a tener oleadas hacia Europa no va a tratar de ingresar a Europa como les dije con con sus creencias islámicas pero como digo sometían a la fuerza pero no lo van a conseguir totalmente el islam a ver vamos a ver acá en el mapa vamos a tratar de usar este mapa antes de que se me vaya todavía el tiempo el islam va a ir por la parte de acá de Arabia de la zona de sur de de Judea esa zona de Arabia ya saben cruzan el mar rojo toda esa zona arálica entonces ellos van a ir de ahí van a ir al norte de África Marruecos luego van a ir la península de España y van a regresar a España y estos van a querer pasar acá al imperio romano incluso porque ustedes saben que acá en los bizantinos se oponían a que los entren los 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 árabes ¿no? los bizantinos estaban haciendo fuerza pero entonces ellos inteligentemente rodearon ¿no? rodearon para llegar a invadir a los bizantinos y no solamente a los bizantinos sino también incluso a Roma sin embargo providencialmente aparece acá un emperador carlos carlos marzo ahora él no él él no es su abuelo en realidad es carlos martel carlos martel va a hacerle frente al imperio bizantino va a hacerle frente al imperio bizantino y va a crear un nuevo imperio el imperio carolín que es un que no va a continuar ¿no? carlos martel va a defender Europa de la invasión musulmana de los árabes lo va a defender en la guerra de poitiers y este entonces al ver esto Roma va a poner los ojos en este en estos gobernadores y lo va a consagrar a carlos magno como emperador augusto o emperador del imperio romano título que ya no existía en Roma como habían sido invadidos estaba feudalizado había existido reyes muchos reyes ahí e incluso los reyes de los lombardos estaban tratando de ingresar a esta Roma entonces ¿qué es lo que hace el papa? pues va y corona a carlos magno como emperador augusto del imperio romano inteligente el papa y hace que esta zona norte franco germánica que antes eran bárbaros lo mira solamente con coronar al emperador hace que toda esa región sea ahora parte del imperio romano muy inteligente el papa simplemente con una coronación convirtió toda Europa parte del imperio romano inteligente y ahora carromano era emperador augusto luego va a haber divisiones cuando muere carromano se van a dividir en tres ese imperio nuevamente y van a formar este imperio germánico simplemente imperio franco y por ahí va a haber toda una lucha entre esos entre esos territorios y al final quien va a reunir nuevamente esos quien va a guardar ese imperio franco germánico va a ser el alemán el rey alemán otón que va por lo menos hacer que permanezca ese imperio bien hermanos voy a salir del zoom y luego continuamos con el nuevo el rey el rey Gracias.